En principio estamos haciendo un ida y vuelta con Casa Grote. Hicimos en el mes de junio un encuentro de teatro de Calamuchita, donde participaron cuatro grupos de teatro de Calamuchita durante todo el mes. Y ahora, en ese ida y vuelta, ahora viene un grupo que se llama Grupo de la Vuelta, de Casa Grote, con una obra del Toto López, dirigida por Susana Palomas, que se llama El Garra. Va a estar en el Centro Cultural Pocho Arana, el próximo domingo 27 a las 20.30 horas. Y tiene que ver con un nuevo circuito que empieza a establecerse. Fuimos invitados a un festival de teatro político y social que organiza, entre otros, Casa Grote, con la última obra que estamos haciendo de esa extraña forma de pasión. Entonces eso empieza a generarse como un circuito muy enriquecedor. ¿De qué trata El Garra? El Garra es la historia de un portero de museo que empieza a tener como algunas reminiscencias de haber participado durante la dictadura. Y toda la idea del juego tiene que ver con un león enjaulado. Entonces ahí tiene un trabajo muy interesante de cómo establece la cuestión felina, sobre la cuestión agresiva, sobre la cuestión apasiva. Digo, hay un juego muy enriquecedor. Una obra que vale la pena ver, un muy buen trabajo de Toto López, que para quienes no lo conocen es un actor muy conocido de la provincia de Córdoba, un referente de los derechos humanos, ha sido chupado durante la dictadura y hoy su causa está en la causa La Perla. Y preside la Mesa de Derechos Humanos de la provincia de Córdoba, es uno de los que genera la marcha del 24 de marzo. Y bueno, y fuera de todo eso, también es un teatrero, actor y director de teatro. Tiene un espacio Casa Grote, que está hace 17 años en Córdoba capital. Nada, es toda una institución del teatro y toda una institución de la lucha social. ¿Es un unipersonal? Es un unipersonal, sí, un unipersonal del Toto López. Bueno, nos comentabas de la agenda que se viene fuera de Calamuchita con estos festivales a los que han sido invitados. Sí, se viene una agenda hermosa. En primera instancia vamos a estar el martes 6 de octubre, plena fiesta de la cerveza, en el marco del festival, del décimo festival internacional del Mercosur, que fuimos invitados a partir de haber recibido un premio por la provincia de Córdoba. Lo que para nosotros es un lujo y un gran honor, porque es uno de los festivales más importantes de la provincia de Córdoba. Y yo tuve el gusto en diferentes maneras de estar en los tres festivales desde que vivo acá. Así que estar ahora participando con una obra de teatro realmente nos da un gusto bárbaro. Y a su vez tiene que ver con un eslabón, un pasito más, haber elevado un pasito más el teatro regional. No es solamente que tiene que ver con lo que le significa marchanta, sino lo que significa tener una mirada de la ciudad de Córdoba, donde se concentra el teatro cordobés, hacia el Valle de Calamuchita. Hoy es marchanta y el día de mañana será otro grupo. Lo interesante es que ahora estamos siendo parte de un circuito muy importante de teatro. ¿Con qué obra van? Esa extraña forma de pasión. También vamos el 6 de octubre en Festival Internacional del Mercosur y el 14 de octubre vamos a ser parte del Festival El Urondo, que es un festival también en su décima quinta edición, un festival de teatro social y político, donde hay muchos grupos de la ciudad de Córdoba, entre ellos Jorge Villegas, Elencos Concertados, muchos grupos de teatro que están muy vinculados al trabajo social y también algunos grupos del interior de la provincia. Dos grupos del interior de la provincia, uno de esos nosotros. Así que eso, abriendo circuitos y circulando. Me parece que, insisto con que somos parte de una historia de mucho crecimiento del teatro local y esta posibilidad de que los ojos del epicentro del teatro de la provincia estén puestos en Caramuchita es muy importante para nosotros y para todos los que trabajen en teatro.